¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Mucho gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Mario. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Traidores. Música Música Traidores. Que andan de rodillas por dinero. Vende patria a miles traicioneros. Saria, los ratreros del gran invasor. Traidores. Porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles y prisiones. Y lo son. Porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación. Y son. Sinvergüenzas, malintias, confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad. Música Traidores No podrán ensuciarle la historia A esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del libertador Traidores Con su llanto y las ganas quedarán Pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo, jamás volverán Y lo son. Porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación. Y son. Son sinvergüenzas, malintias, confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad. Colorín, colorá La historia y la jodienda se les ha acabado Colorín, colorín, colorá No volverán y el pueblo se los ha jurado Colorín, colorá El pueblo comprimieron que se ha liberado Colorín, colorín, colorá Ya te conoce el pueblo, bacalao, salado Colorín, colorá Ahora vive llorando y pidiendo Colorín, colorín, colorá Pero el pueblo anda reto y revolucionado, no hay cacao Colorín, colorá Y menos para los que saltaron para el otro lado Avisado Colorín, colorín, colorá Ustedes y sus medios están ya pillados Colorín, colorá Ya los conoce el pueblo, bacalao, salado Colorín, colorín, colorá Ahora vive llorando y pidiendo Colorín, colorá La historia y la jodienda se les ha acabado Colorín, colorín, colorá Porque tú sabes que a mí me derrocaron Y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo Esta revolución que apenas comenzaba Era un intento apenas Era un parto, un niño que nacía que asomó la cabeza Y a mí desaparecierme incluso físicamente Antes de que ganara Lula Artículo primero Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga Presidente de la República de Venezuela Partimos fue una lucha Salgar a cinco ilegítimos En una multa directiva Y miren a quién terminamos sacando Buenos días Tenemos nuevo presidente Debo decirlo Gracias Benevisión Gracias RCTV Gracias Televen Gracias CMT Gracias Globovisión Gracias medios de comunicación Una buena noticia No vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba Aquí tenemos una conspiración Pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano ¿Qué voy a hacer yo con mi boca? Yo voté por Chávez No quiero que Chávez termine su mandato ¡Chávez! 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 Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se les pide que exista por favor recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela, los ríos, el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. El gobierno existente en Venezuela. Me iban a fusilar y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero, el mar golpeaba mi espalda, las olas, yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me fui, me voy, uno más, con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido, yo no estoy ni herido. Tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan, Chávez, y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil, ra, ra, y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Se escribió en Washington. Esta imagen del Cristo crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero. en la madrugada de hace dos días, hace 47 horas exactamente, en este momento. Un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcai, me dijo, hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí estás de nuevo. Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche, ¿tú sabes eso? No, no, no. Sí, la noche anterior, pues, unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró, Fidel, este, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas estaban colapsadas, ¿eh? Y no sé cómo hizo Fidel, pero él logró, Fidel Castro, un teléfono, ¿aló? Y Fidel, después que hablamos como tres minutos, me dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo, pero me dijo, Chávez, tú no eres allende. Y me dio prácticamente una orden, Chávez, tú no mueres hoy, tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy, aquí te espera tu pueblo, me dijo. Así que no puedo cumplir la orden, al final la cumplimos, Chávez no murió aquel día. Ah, murieron otros, que dieron el pecho allá en Puente Yaguno, ¿eh? Masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio. Los extranjeros y otros venezolanos, ¿eh? Y todavía cuando aquí, por fin, después de cinco años, hay algunos presos, entonces me acusan de tirano, porque hay algunos presos y dicen que son perseguidos políticos de Chávez. Son unos asesinos. ¿Te das cuenta cómo es la farsa del imperialismo y sus aliados internacionales? Este es el lugar emblemático donde sucedieron todos los acontecimientos que derrotaron, tumbaron al presidente Chávez. Bueno, el golpe terminó después que trajeron al comandante Chávez, este, dos días después, y después hicieron el monumento este, ¿entiendes? Unos meses después hicieron el monumento a los caídos. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí, que no voy a olvidar de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. El golpe aquí no fue un golpe, fueron 100 golpes. Es golpe militar, golpe mediático permanente, todos los días terrorismo, golpe económico, golpe petrolero. Esa es la combina, el golpe perfecto, la combinación de todos los golpes en uno. El golpe que nos dieron a nosotros, los 100 golpes, para escribir no sé cuántos libros y hacer no sé cuántos documentales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien, estaba llegando, ahora estaba viendo el Twitter del presidente, estaba llegando a Miraflores. Lo pasaron ahorita, pero se los voy a repetir. Estaba llegando a Miraflores, una agenda apretadita, estaba entre eso la visita del presidente a la cumbre del ALBA, a una reunión del ALBA, en donde se habló de dos temas que son bien interesantes, los vamos a ver. Dime ahí si lo tienes cuadradito, compa, por favor. llegando a Miraflores, el presidente. Vamos llegando a Miraflores, donde es un extraordinario evento cívico-militar en el pueblo de San Félix. Son las ocho y cincuenta y seis minutos. Once de abril, quince años después, intentaron sacar al pueblo, a la oligarquía, al imperialismo, a acabar con nuestro comandante Chávez. Vengo a un conjunto de reuniones aquí, en Miraflores. A esta hora, hace quince años, el golpe de estado estaba crudo, la traición, las puñaladas de la traición le clavaban al comandante Chávez. Y el pueblo y la fuerza armada lo salvó. Y salvó la patria. Vamos llegando, miren, Palacio de Miraflores, seguí trabajando. Felices, junto al pueblo, en unión cívico-militar. Doscientos años de la victoria de San Félix, quince años del golpe de estado y de la victoria el contragolpe popular cívico-militar, la gran insurrección. Aquí estamos, pues, para continuar la obra del comandante Chávez. Vamos al mismo paso, por el mismo camino. Con la misma fuerza y la misma fe. Gracias a los pueblos del mundo. Gracias al pueblo de Venezuela. Gracias a la fuerza armada. Once de abril. Ya van a ser las nueve de la noche. Y aquí seguimos, con el pueblo en el poder, venciendo todos los días. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Chávez! ¡Viva! 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 Eso era el presidente Nicolás Maduro llegando a Miraflores. que hace 15 años a esta hora había un cerco mediático pero completo. Tenían rodeado a Miraflores con cámaras y habían hecho su trabajo los medios de comunicación. Cuando el comandante Chávez habla de los 100 golpes. Yo diría que ahora, 15 años después, y con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, ahora se han multiplicado muchos más. Todavía continúan, continúan, siguen en lo mismo, siguen con el mismo golpe de Estado, siguen con el mismo golpe de Estado. Es decir, ahí vamos, 15 años después. Entonces, sí es bueno que hagamos una reseña y escogí un libro para ello, porque a veces nosotros con tantos análisis, con tanto análisis con respecto al golpe de Estado, vamos dejando atrás cosas que son bien importantes reseñarlas, porque tienen muchísima relación con la de ahora, con lo que está pasando ahora. Bien, el presidente Nicolás Maduro estuvo, primero hoy, hoy regresando, llegó, llegando a La Habana, 200 años de la batalla de San Félix. Tengo unas imágenes del presidente saliendo del evento, los 200 años de la batalla de San Félix, ¿lo tenemos? Colóquelo, colóquelo, colóquelo. Se me pareció al comandante Chávez cuando llegó a Haití. Es lo que tenemos hasta el momento, pues el pueblo se ha sumado también a las calles a participar y apoyar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que vemos actualmente en este momento, pues ya el pueblo camina por la avenida Manuel Piar, que una avenida, a nombre también, de esta gesta heroica librada por el general. Es lo que se vive acá en este momento, pues y como han visto ustedes a través de la pantalla. Esto me recuerda cuando el comandante Chávez estuvo en Haití, la movilización popular. Muy buena. Bien, el comandante presidente estuvo en La Habana, Cuba. Luego vamos a entrar con otros temas, pero esto es bien importante. Por cierto, tengo una noticia. Antes de comenzar con el tema del presidente, para que vean cómo nosotros, aún en las circunstancias, a que nos han sometido con la guerra económica, no solamente internamente en el país, sino también en el exterior, quiero darles una buena noticia. PDVSA demuestra capacidad productiva al cancelar intereses a tenedores de bonos. Aquí dice, Petróleos de Venezuela demuestra su robusta capacidad productiva, hoy fortalecida y con plena operatividad al cancelar intereses a los tenedores de bonos. Así la estatal honra su compromiso, quedando demostrada su solvencia permanente. Esto bate todos aquellos pronósticos con referencia a PDVSA, que PDVSA está entrando en default y cosas así por el estilo. Es por ello que se da a conocer a los tenedores de los bonos de PDVSA con vencimiento al 2017, 2027 y 2037, que de acuerdo con las condiciones establecidas el próximo miércoles 12 de abril, o sea, ya lo encurso, ya mañana mismo, estará disponible en cuenta de toda la comunidad de inversionistas lo correspondiente al pago de capital, eso es mañana, e intereses del bono de PDVSA 2017 de cupón 5.250% por un total de 2.060 millones de dólares. PDVSA forma parte del motor hidrocarburo activado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y es reconocida como una de las principales industrias que, reimpulsada en revolución, otorga confianza y tranquilidad al pueblo venezolano, y da impulso fundamental a la agenda económica bolivariana. Asimismo, se informa que el pasado 4 de abril se iniciaron las transferencias bancarias correspondientes a los intereses de bonos PDVSA 2027 de cupón 5.375% por 81 millones de dólares y PDVSA 2037 de cupón 5.500% por 41 millones de dólares. PDVSA, como líder del desarrollo de la economía socialista, ratifica de este modo su responsabilidad con los inversionistas, la comunidad internacional y el pueblo venezolano, demostrando con hechos que la siembra petrolera planteada por el comandante supremo Hugo Chávez es el instrumento para promover la construcción de un nuevo modelo económico más justo, equilibrado y sustentable para combatir la pobreza y la exclusión social. Y fíjense ustedes que hoy, 15 años después de la infamia, porque el 11 de abril es una fecha infame, todos los demonios se conjugaron para derrocar al presidente comandante Chávez y el 13 de abril se les voltearon todos los pronósticos. Pero bien, el presidente Nicolás Maduro estuvo en La Habana, Cuba, y estuvo en una reunión con el ALBA, TCP. Hay dos videos que me parecen bien interesantes, estuvo una hora y media aproximadamente, fue el discurso del presidente Nicolás Maduro, muy interesante. En el primero habla de la OEA, y qué cosa, por eso es que yo digo que cuando saque el librito, un libro que está en digital, de paso, en la web, nosotros no debemos olvidar lo que aquí pasó. Debemos recalcarlo, pero ya no, ya hay que hacer esos análisis claros, tajantes de quiénes son los golpistas, y mencionarlos con nombre y apellido. La OEA forma parte de lo que está haciendo el señor Almagro ahorita, forma parte de esos 100 golpes, más 100, que continúan haciendo los enemigos de la patria. La intervención del presidente Nicolás Maduro en La Habana estuvo muy, muy, muy buena. Vamos a ver primero, hablando de la OEA. Rueda. Un día como ayer, se conmemoró en toda la América, sobre todo en Colombia, los 69 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, gran revolucionario colombiano, gran bolivariano de su tiempo, inolvidable evento histórico, que quedó conocido como el Bogotazo, pero realmente fue el colombianazo. Fue el inicio de un periodo siniestro para la historia de Colombia y de nuestra América del Sur. El 9 de abril, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y toda la fuerza de esperanza, de liderazgo, para redimir a los pobres de nuestra hermana Colombia, se inició en Colombia el más largo ciclo de violencia política, de intolerancia ideológica, de represión, que jamás se haya conocido en la América Latina, en ninguno de los países que hoy estamos aquí presentes. Allí estuvo Fidel, en ese Bogotazo. Jóven estudiante, había ido a participar de una conferencia de estudiantes universitarios de la América, con la idea de confederarlos a todas las organizaciones para oponerse ya a la fundación de la OEA, con la idea martiana de oponerse al panamericanismo como negación del bolivaranismo. Panamericanismo que representaba las corrientes monroístas que se levantaron a principios del siglo XIX. Bolivarianismo, banderas asumidas por Martí y reivindicadas por Fidel en el siglo XIX, Martí en el siglo XX, el comandante Fidel Castro. Aún, como dicen, dicen los poetas, aún caliente estaba el cadáver de Jorge Elías Elgaitán, líder del pueblo colombiano, cuando la Conferencia Panamericana de Bogotá fundó la Organización de Estados Americanos sobre el más bochorronoso hecho de represión y masacre que se haya conocido en la historia de Colombia y de nuestra Sudamérica. La Organización de Estados Americanos nació de esa confrontación. Nació de la confrontación del surgimiento siempre renovado de liderazgos y proyectos en nuestra América, representados en un Jorge Elías Elgaitán martirizado un 9 de abril de 1948 y representado también en la alianza de las oligarquías siempre subordinadas a las élites imperiales de los Estados Unidos que a Trochimocho con todas las fuerzas que han logrado tener a lo largo de la historia se impusieron siempre por la vía del chantaje, la coacción o la violencia directa. Desde la fundación de la Organización de Estados Americanos como bien se ha debatido hoy en el Consejo Político del ALBA han pasado 69 años y en 69 años la historia de la OEA es la historia del bochorno más grande de subordinación de las oligarquías locales en nuestros países a los intereses imperiales en todas las coyunturas y en todos los momentos. Solamente tendríamos que recordar símbolos que han marcado la historia Guatemala 1954 la campaña contra el presidente Jacobo Arben y la revolución democrática de Guatemala la invasión resultado 300.000 muertos 50 años de dictadura y al pasar 50 años los Estados Unidos al Departamento de Estado solicita excusas al pueblo de Guatemala porque se equivocaron con la invasión porque han demostrado 50 años después que Jacobo Arben no era comunista. República Dominicana 1966 una nueva experiencia un líder Juan Bosch extraordinario hombre latinoamericanista martiano bolivariano brillante líder parido por el pueblo que parió a Máximo Gómez también el pueblo dominicano nuestro amado pueblo dominicano y la OEA también sirvió de portaaviones a una de las masacres a una de las invasiones más horrorosas que se han conocido en los años 60 antes de República Dominicana le tocó al pueblo cubano hemos estado debatiendo en Venezuela y desde Venezuela con gobiernos amigos con movimientos sociales populares de todo el continente y con nuestro pueblo sobre el carácter de esta organización de estados americanos ese ministerio de colonia que bien calificó Cuba en los años 60 de la OEA funcionó como el mecanismo para legitimar lo que vivieron los cubanos después en abril precisamente abril de 1961 Cuba no fue expulsada de la OEA antes de 1961 porque aspiraban con la invasión de Playa Girón constituir una cabeza de playa constituir un gobierno títere y luego que estuviera establecido en algún territorio de nuestra amada Cuba salieran todos los gobiernos y saliera la OEA con el peso histórico que en ese momento tenía a reconocer la legitimidad de un gobierno paralelo títere y luego justificar el llamado a una intervención militar masiva de los Estados Unidos sobre el pueblo cubano por eso es que Cuba la mantiene en la OEA acosada a declaraciones a discursos a reuniones y la palabra de Cuba a pesar de la aparente soledad la palabra de Cuba entonces fue la referencia moral la luz la fuerza de rebeldía que América necesitaba para saber que si se podía enfrentar al imperialismo que si se podía derrotar al imperialismo y que había un pueblo lleno de esa fuerza un pueblo cubano fidel cuando escuchaba estos conceptos cuando fui descubriendo estos conceptos pero sobre todo cuando lo decía un hombre como Lula da Silva como presidente del gran Brasil Brasil es un país continente tiene unas fuerzas productivas poderosas tecnológicas país potencia y Lula siempre sostenía con una gran visión latinoamericanista caribeña unionista geopolíticamente correcta en esta época de conformación de bloques que quieren hegemonizar a todas las regiones del planeta Lula como presidente de Brasil decía ni Brasil puede aspirar al desarrollo económico al desenvolvimiento social sola por sí sola por eso es que Brasil jugó un papel determinante bajo la conducción del presidente Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff en las tareas de fundación y creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por eso es que Brasil jugó un papel fundamental en la creación de la unión de naciones suramericanas la UNASUR y todo este proceso que nos fue llevando en esta última década nos fue llevando a un proceso de encuentros y reencuentros de una nueva América de esperanza de creación colectiva así que queridos compatriotas el ALBA desde su creación por aquí está compañero Ali Rodríguez Araque que como canciller del comandante Chávez le correspondió la fundación de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América y luego le correspondió ser secretario general durante tres años de la unión de naciones suramericanas comandante Fausto nuestro embajador ante la República de Cuba el ALBA desde su fundación fue creación e invención colectiva fue el reencuentro de una relación de respeto de solidaridad de búsqueda más allá de las posibilidades el ALBA no es una madeja de relaciones diplomáticas protocolares no el ALBA nació de la creación real del encuentro de gobiernos de pueblo y hoy 13 años después no es por casualidad que el ALBA es una fortaleza para venir todos al encuentro y para decir a quienes pretenden hegemonizar nuestro continente a través de la OEA a través de las amenazas a través de la agresión con nosotros no han podido y con nosotros no podrán aquí está el ALBA de pie unida incansable trabajando por el desarrollo común bien después se refiere el presidente al golpe de estado yo tengo guardado un video para cuando termine esta reflexión del presidente porque como estamos en Semana Santa bueno es echar mano de la palabra del Papa del Papa Francisco quien le ha resultado contestón a las clases dominantes y sobre todo porque en 2015 el Papa Francisco en Bolivia habló de un documento de la CELAM un documento que él lo cita en ese video que voy a pasar resulta que cuando tú tratas de buscar ese documento dentro de la de internet te aparecen son resúmenes entonces es cuando uno empieza a entender como los poderes fácticos conspiran incluso contra la palabra del Papa porque debemos ver las cosas bajo este punto de vista lo que le incomoda al poder económico no va a salir al aire o por lo menos lo van a ocultar un documento como Aparecida como el que se hizo en la CELAM de Aparecida me parece bien interesante que se estudie y se divulgue porque tiene mucho que ver con un no solamente con una posición extraordinaria por parte de los que concurrieron a Aparecida sino que concuerdan con las declaraciones que dio el Papa pero vamos a hablar del golpe de Estado para que vayamos entendiendo lo de los grupos fácticos de esos grupos fácticos que se van movilizando en toda América Latina y que tienen su bastión principal en los medios de comunicación internacionales y nacionales pero sobre todo los que a nivel global te controlan la información vamos a ver la segunda parte resumen de la intervención del presidente en La Habana Cuba rueda nosotros tenemos 18 años ya vamos llegando a una edad de madurez de fortaleza en 18 años hemos soportado embestidas de todo tipo mañana es 11 de abril no solo se conmemoran 200 años de la victoria de la batalla de San Feli se conmemoran 15 años del golpe de estado oligárquico fascista dirigido desde Washington contra el comandante Chávez en el año 2002 inolvidables las imágenes del guión que se le instaló al país de la campaña que se le instaló al comandante Chávez de la batalla que dimos de la emboscada con los francotiradores para asesinar a su propia gente en 18 años hemos soportado embestidas de todo tipo mañana es 11 de abril no solo se conmemoran 200 años de la victoria de la batalla de San Feli se conmemoran 15 años del golpe de estado oligárquico fascista dirigido desde Washington contra el comandante Chávez en el año 2002 inolvidables las imágenes del guión que se le instaló al país de la campaña que se le instaló al comandante Chávez de la batalla que dimos de la emboscada con los francotiradores para asesinar a su propia gente de la traición que sufrió el comandante Chávez y del golpe de estado que al final se consumó 11 de abril comandante Chávez por el sistema electoral de la democracia burguesa que nosotros heredamos ya para el año 2001 cuando empezó la conspiración y la acumulación de fuerzas para desestabilizar a Venezuela comandante Chávez había ganado en línea 8 elecciones incluyendo todo el proceso popular constituyente que dio el nacimiento de la constitución más democrática y de mayor carácter popular de toda la historia de Venezuela esta constitución se hizo de la palabra de la letra del espíritu y del pensamiento del pueblo de Venezuela por primera vez en la historia y fue aprobada en consulta de referéndum por más del 76% de los votos populares a estas oligarquías a estos imperios no les importa elecciones no les importa legitimidad no les importa democracia lo que les importa es el poder y las riquezas de los países que nadie se llama engaño por ahí hay una izquierda cobarde que les da miedo y les tiemblan las piernas cuando reciben una llamada en inglés de algún embajador y no tardan un segundo para sumarse ante hechos desconocidos para condenar a Venezuela y decir golpe de estado en Venezuela sí, golpe de estado en Venezuela hubo hace 15 años contra el comandante Chávez y lo dio la oligarquía y los gobiernos de derecha de entonces golpe de estado estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela claro que sí pero lo está dando a la derecha oligárquica subordinada a los intereses de Estados Unidos milagro salvó al comandante Chávez en manos de los traidores llenos de odio estuvo a punto de ser asesinado mientras nuestro pueblo con una fuerza milagrosa logró una insurrección cívico-militar que al tercer día rescató al comandante Chávez rescató la constitución y rescató la democracia de cada coyuntura no sólo hemos sacado grandes enseñanza grandes lecciones no sólo que nuestro pueblo ha elevado su conciencia su conocimiento su actitud su compromiso su moral sino de cada coyuntura hemos logrado construir nuevas fuerzas nuevas fuerzas morales políticas militares institucionales creo que de todos los golpes que hemos contenido soportado y superado el más duro de todos fue la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez no es fácil perder al líder al inspirador al jefe al padre de una revolución tan joven recientemente vinimos a sembrar en esta roca eterna en Santiago de Cuba al padre de la revolución cubana al padre de los revolucionarios latinoamericanos pero ya con una obra con un pueblo con un partido con una fuerza armada con un Raúl ya luego de varias décadas de cuantas batallas y cuantas cosas por hacer también pero nosotros perdimos muy joven a nuestro comandante y sin lugar a dudas el peso del comandante Hugo Chávez en la historia de nuestra Venezuela del siglo XXI de la conducción de la revolución y de la construcción de la Nueva América fue un peso decisivo determinante conmovedor pudiéramos decir hay quienes no entendieron eso cuando lo perdimos hay quienes no entendieron lo que se entendió el imperio norteamericano hay quienes dudan todavía que el imperio norteamericano existe y creen que es solamente un recurso oratorio o retórico para discursos revolucionarios y para buscar un aplauso para quien lo dude existe un imperio con instituciones poderosas con un proyecto de dominación mundial con un pentágono con un departamento de estado con una CIA con una NSA con una idea loca 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 de dominación del mundo bueno loca para nosotros que aspiramos a un mundo de hombres y mujeres libres iguales felices sencillos el imperio sí entendió que con la pérdida del comandante Chávez se estaba perdiendo y estaba partiendo uno de los más importantes grandes líderes cohesionador de un nuevo espíritu latinoamericano desde Bolívar que supo unir toda su fuerza a la de Cuba a la Cuba revolucionaria desde el primer día su poder hacia Cuba Fidel y desde el primer día recibió también la vista y la mano tendida de ese jefe de revolucionario comandante Fidel Castro el próximo 14 de abril se cumplen cuatro años de que el pueblo venezolano en ejercicio de su soberanía política me hizo presidente de la República Bolivariana de Venezuela como primer presidente chavista de la historia luego de la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez cuatro años de aquella victoria heroica hemos tenido siempre el respaldo decidido de los gobiernos y los pueblos de la alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América y de la Cuba revolucionaria al frente siempre y del pueblo cubano siempre y hemos ido remontando dificultades fortaleciendo la unión cívico-militar en la era Obama sus últimos cuatro años una de las últimas órdenes que me dio el comandante Chávez finalizando la campaña electoral del 2012 cuando lo acompañaba aquí a los tratamientos y ganó el último gobierno Barato Obama creo que fue noviembre 2012 fue como canciller me dijo Nicolás explora si podemos acercarnos hay una nueva relación y lo intentamos pero lamentablemente la visión que se impuso con el Departamento de Estado y en una élite que dirige que impone que gobierna los Estados Unidos en Norteamérica y su política imperial hacia el mundo y hacia América Latina la visión que se impuso sobre Venezuela fue ir con toda la presión a reventar el proceso revolucionario a derrocar el gobierno revolucionario y a tomar las posiciones otra vez desde Venezuela a reconquistar a Venezuela ahora tengo que decirlo hoy sigo manteniendo mi llamado al diálogo pero la verdad verdadera es que se ha dado la orden desde Washington de cero diálogo en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera absolutamente inviable absolutamente impertinente no tiene pertinencia histórica y yo les puedo decir también que así como hemos salido liberados gracias también al papel de esta joven mujer venezolana nuestra canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez que ha llevado al frente de esta batalla con dignidad con inteligencia con valentía Delcy Eloína Rodríguez Gómez la verduga de Luis Almagro Luis Almagro tiembla le se le van las piernitas cuando vea Delcy entrando ahí por el salón Simón Bolívar de la OEA el terror de Luis Almagro Venezuela no se va a rendir Venezuela va a seguir el curso de una revolución fundada por un gigante Hugo Chávez y ese curso seguirá su camino más allá de las amenazas más allá de las agresiones no será la OEA y no será la derecha proimperialista la que corte el curso victorioso de una revolución que ha nacido de la historia y que tiene llamada por la historia un solo destino la victoria la victoria y la victoria muchas gracias Cuba muchas gracias el alba que viva la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América que viva Cuba que viva Cuba que viva que viva Fidel que viva Chávez que viva Raúl que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre hermano tremendo 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 discurso ese discurso dura una hora veinticinco minutos una hora veinticinco veintiséis minutos sería bueno que el venezolano de televisión lo lo pasara nuevamente completo dígame ¿lo tienen el pase ahora mismo? ok agradezco un pase a prensa ah conmigo vamos a hacer una cosa vamos a un corte y ya regresamos ¿está bien? infórmeme mejor vamos a un a un corte ya regresamos bien tenemos en la línea al ministro de ecosocialismo y algo Ramón Velázquez vamos a hablar sobre tu y otro de restitución del agua buenas noches ministro ¿cómo está usted? buenas noches Mario buenas noches al programa de los hijas gusto de hablarle al pueblo de Venezuela a través de tu programa tan escuchado por tus palabras orientadoras sobre el camino correcto de nuestra revolución bueno sí efectivamente hoy a las cinco de la tarde terminaron los trabajos de mantenimiento que estábamos haciendo previamente programado en el sistema de bombeo Tui 1 y Tui 3 recordemos que este sistema de bombeo le llevan agua a la Gran Caracas el estado Vargas y al estado Miranda y culminamos con éxito 46 actividades dentro de todas ellas involucraron inclusive obras de grandes envergaduras como el cambio de tuberías de 60 54 y 24 pulgadas todas estas maniobras contribuyeron a mejorar el sistema a partir de las cinco de la tarde se restableció el sistema de bombeo hacia la Gran Caracas ya las partes bajas de Caracas tienen tienen agua paulatinamente en la medida que transcurra las horas tendremos el servicio de agua hacia las partes más elevadas ¿desde qué hora comenzó el bombeo ministro? desde las cinco de la tarde ya hacia Fuerte Tiuna ya teníamos el servicio de agua restaurado y paulatinamente por el llenado de las tuberías en el transcurso de la noche y parte de la mañana el día siguiente tendremos restablecido el servicio de agua hasta los niveles más elevados ¿cuánto tiempo tardaron en hacerla y qué otro tipo de trabajo se le hicieron para optimizar el bombeo de agua? Sí, bueno el sistema la parada del sistema empezó desde el domingo a las 12 de la noche esto se hace para el vaciado de todas las tuberías y a las 6 de la mañana el día lunes se trabajó continuo no se descansó todas las horas inclusive en horas nocturnas se trabajó también se sustituyeron los manifos ubicados en el en coche en el área interindustrial del Valle de Caracas este manifos va a permitir en el futuro transferir agua de una manera confiable del sistema Tui 1 al Tui 3 y viceversa permitiendo a nosotros controlar también los flujos y la distribución del agua se instalaron válvulas de 48 pulgadas y de 24 pulgadas en el sector del polígono de tiros Fuerte Tiuna esto con la intención de maniobrar mejor recientemente nosotros tuvimos una avería en Nasalle y esto nos obligó a parar todo el Tui 3 para repararla con estas nuevas aducciones que hemos realizado nos permite trabajar sectorizadamente de tal manera que en el futuro si se nos presentase alguna falla parecida a la que ocurrió en Nasalle no tengamos que dejar por completo cortado el servicio de agua a la Gran Caracas a Valencia al estado Varga y al estado Miranda si hay que hacerle servicio a una la otra suple y si es al revés también igual suple exactamente estamos mejorando la interconexión también el sistema de bombeo inclusive Mario con guerra económica con el petróleo a 20 con un grupito disociado terrorista queriendo destruir y parar el país nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha aprobado recursos para que en el futuro el mantenimiento que estamos haciendo efectivo con tecnología y las empresas nacionales buscando esa esa convivencia sector privado y sector público de una manera bien entendida hemos hemos realizado estos estos trabajos que van a redundar en unos días en unos 4 o 5 días vamos a meterle más al sistema de aducción 660 litros de agua más por segundo pero el objetivo es llegar a los 3000 litros de agua más por segundo a todo lo que es la gran Caracas Vargas y Miranda de tal manera que el plan de abastecimiento vaya disipando paulatinamente en la medida que los sistemas estén restablecidos en su totalidad ojo pero hay una cosa que también hay que decirle al pueblo que el hecho de que se esté optimizando también hay que estar mosca y pendiente con cualquier sequía que tengamos encima hay que ahorrar el agua o sea no es solamente el hecho que se optimice sino que hay que advertir sobre el uso racional del agua es así Mario efectivamente y por eso es que nuestro presidente obrero ordenó un plan de mantenimiento de caños y quebrada porque para este año la temporada de lluvia viene de normal a sobre lo normal para que ustedes tengan en cuenta fíjense que en el mes de marzo hacia la región andina zuliana y parte del estado apure las lluvias que se registraron superaron en un 617% los promedios normales y los pronósticos meteorológicos para este año nos inducen que las lluvias van a estar de normal a sobre lo normal sin embargo y ahí es donde viene la acotación muy acertada que usted nos está haciendo en que se tiene pronosticado con más del 70% de probabilidades que para finales de este año vamos a tener otra vez el fenómeno del niño ¿qué quiere decir eso? que la conciencia por el uso de vital líquido tiene que ser racional el uso correcto para garantizar que el próximo año tengamos los embalses con agua suficiente para la generación de agua potable y electricidad en ese sentido estamos aprovechando estas lluvias fuertes que se van a presentar a principio de año para llenar todos los embalses y quedar preparados para recibir al fenómeno del niño con la sequía característica que origina en nuestro país y con ello entonces estar garantizado el vital líquido y en ese sentido nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ordenó el plan de mantenimiento de caños y quebradas en un total de 272 obras priorizadas a nivel nacional para hoy ya hemos cumplido con el 42% de las obras limpieza de quebrada de caños allí están participando las comunas el barrio nuevo barrio tricolor las arcardías las gobernaciones toda la gente con su maquinaria poniendo todos los limpiando quebradas río para evitar lesiones producto de las lluvias que se pudiesen presentar en los próximos meses hay que recordar que el mes de marzo se inician las lluvias en el sur del territorio abril es un mes de transición al periodo de lluvia y ya durante el mes de mayo tendríamos la lluvia en casi todo el territorio nacional con esas características de normal a sobre lo normal Mario ya para esa fecha tiene que estar todo limpiecito y sobre todo para que la gente se prepare porque si algo bueno yo creo que una de las cosas mejores que ha traído barrio nuevo barrio tricolor es que se ha venido por los ejes se ha venido embaulando se ha ido limpiando las caídas de agua y ha evitado precisamente lo que teníamos en años anteriores pues los damnificados y hay que estar muy pendiente de esto es así Mario inclusive todas las obras que ha hecho nuestro gobierno revolucionario de sacar a la gente de sitios de alto riesgo y ubicarlo en vivienda y la limpieza de quebrada embaulando todo eso disminuye la vulnerabilidad y fíjese que este año hemos tenido los casos que todos sabemos lo que se presentó en Colombia lo que se presentó en Perú donde unas lluvias generan grandes problemáticas y pérdidas de vida este año en marzo tuvimos como lo dije al principio más de 617% de lluvia sobre lo normal en la región andina zuliana y efectivamente han habido daño a la vialidad pero no hemos tenido pérdida de vida no no y también que se supo contener pues hubo una especie de vaguada también en la región capital una especie de vaguada ahí pero pero no hubo no hubo daño realmente no hubo daño un mensaje ministro bueno el mensaje es a nuestra colectividad que primero haciendo referencia al cuidado que hay que tener del agua porque el agua es un líquido vital pero hay que preservarlo correctamente para contar con ese vital líquido para las futuras generaciones conservar las cuencas hidrográficas a veces nuestra nuestra gente no tiene la conciencia verdadera de talar un árbol y cuando ese árbol se tal está dañando las reservas hídricas de muchas cuencas y al mismo tiempo llamado la conciencia también porque en esta limpieza que estamos haciendo en los caños y en las quebradas estamos observando mucho mucho desecho sólido nevera cocina basura que eso al final lo que hace es trancar y perturbar la libre circulación del agua cuando se presentan estas lluvias extremas y también que tienen que actuar ahí las comunas los consejos comunales primero tenemos que ordenarnos nosotros luego el estado pues trabajar con lo del aseo la recolección de desechos sólidos pero hay que estar mosca pues mosca todo el tiempo es así mario muchas gracias ministro un abrazo a su orden mario y felicitaciones por tu programa que los escuchamos siempre gracias hasta luego buenas noches venezuela bien vamos a ir a un corte y regresamos con un video voy a regresar con el video de del papá francisco video que va a levantarle roncha nuestro querido los creyentes los que se dan golpe de pecho pero salen rapidito una empresa a explotar al obrero vamos a un corte y regresamos sintiendo bajo sus pies presiones favorire i conflitti mai scimiotare quelle media di comunicazione que soltanto cercano lo spettacolo dei conflitti los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino quieren transitar en paz sus marchas a la justicia no quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más debe quieren que su cultura su idioma sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía y cuando lo hacen vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia porque la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia los pueblos los pueblos de latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones intentando conquistar una independencia plena en estos últimos años en estos últimos años después de tantos desencuentros muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía la de cada país la del conjunto regional que tan bellamente como nuestros padres de antaño llaman la patria grande le pido a ustedes hermanos y hermanas de los movimientos populares que cuiden y acrecienten esta unidad mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia a pesar de estos avances todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta el nuevo colonialismo adopta diversas fachadas a veces es el poder anónimo delido de dinero corporaciones prestamistas algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de aparecida cuando se afirma que las instituciones financieras estoy citando las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de su población hasta aquí la cita del mismo modo la concentración monopólica de los bienes de comunicación perdón de los medios de comunicación social que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de la forma que adopta nuevo colonialismo es el colonialismo ideológico como dicen los obispos de África muchas veces se pretende convertir estoy citando los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato engendra violencia miseria migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano precisamente porque al poner la periferia en fusión del centro les niega el derecho a un desarrollo integral y eso hermanos es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá recursos policiales militares o de inteligencia capaces de inteligencia ¡Gracias! 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 Solo le pido a Dios que le engaño Si un traidor muere más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra Es un monstruo grande Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Y muy buena noche a todos Gracias Claire Toda la pobre inocencia de la gente 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 Al final aparecía algo allí, que no nos pusieron, que la guerra no es un juego. La guerra no es un juego. Vean bien, precisamente contando con la intervención del presidente en La Habana, cuando habló de la OEA y cuando habló del golpe de Estado, también tomé en cuenta lo que es el documento de aparecida. Repito, es un documento bien preciso que se hizo en 2015, perdón, en 2013. En 2015 el Papa se presenta en Bolivia y en ese discurso que tira el Papa en Bolivia, estaba Evo allí, él se fundamenta en cuatro vertientes, tomando como referencia el documento de aparecida. Primero, el Papa reconoce en 2015 el acercamiento de los pueblos en el hemisferio, es decir, en América Latina. No solamente el acercamiento de los pueblos, reconoce el esfuerzo, 2015, de los gobiernos del hemisferio. Reconoce que hay una vía para solucionar problemas sociales, que en este momento está en peligro. Se atacaron a Argentina, la toman, con medios, repito, los medios poderosos a los que se refiere el Papa. En segundo lugar, con un golpe de Estado en Brasil, un golpe parlamentario, e iban por lo mismo con Ecuador. Un golpe mediático en Ecuador, y con lo que no han podido desde el año 2000, desde que llegó la revolución, son 18 años de lo que llamaba el presidente Comandante Chávez. Decía al principio, los 100 golpes que yo digo, se multiplicaron por dos. A los 200 golpes que hemos recibido encima, y sin embargo estamos aquí. Eso en primer lugar. Segundo, ataca el sistema financiero mundial, como, digamos, generador de inequidad de los pueblos. La inequidad, de pobreza. En tercer lugar, ataca el monopolio de los medios. En los resúmenes que aparecen en internet, te hablan de la comunicación que no debe ser monopolizada. Pero aquí el Papa fue muy, muy concreto. Hablando de la monopolización de los medios, no solamente eso. Si no habla de la perversión alienante de los medios de comunicación. Sobre todo para el área de consumo. Y en el caso de América Latina, esto lo agrego yo, no lo dijo el Papa, sin embargo lo deja entrever. Hay un ataque sistemático en los medios de comunicación en contra de todos los gobiernos progresistas de la región. Y creo que su, yo lo dije hace poco, su joya de la corona es la revolución bolivariana. ¿Por qué me refería a esto? Y por qué hoy, precisamente, 15 años de la infamia del golpe de Estado, perpetrado sobre todo por los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación fueron la punta de lanza del factor económico, del poder económico. De los que la revolución bolivariana ha tocado y se sienten incómodos. Y que siguen, seguimos tocando y siguen sintiéndose incómodos. Y necesitan sacar al presidente Nicolás Maduro y necesitan sacar a la revolución bolivariana. Ahora, ¿por qué le decía yo que nosotros tenemos que abordar un documento? Que para mí es esencial cuando yo empiezo a estudiar el tema de los golpes de Estado. Este es un libro, yo lamentablemente no lo conseguí. Le pido a Tarek, William Sapp, si me puede hacer llegar estos libros, lo que es un compendio. Pero este se llama Los documentos del golpe. Yo quiero, antes de comenzar a hacer este análisis, recordarle algo a nuestro pueblo. A nosotros nos costó tres años. Tres años hasta que salió el documental que fue puesto hoy en cadena del Puente Yaguno, clave de una masacre. Nos costó tres años sacarle la etiqueta a los camaradas que estuvieron defendiendo en Puente Yaguno. Tres años. Los medios de comunicación estuvieron abordando ese tema y los pistoleros, los pistoleros, los pistoleros. Hasta que salió el documental de Puente Yaguno, clave de una masacre. De hecho, ellos sacaron un documental que no les sirvió de nada. Que con el sol, que si yo no sé qué. No, nosotros, en el caso de Puente Yaguno, clave de una masacre se saca científicamente y por horas, que fue lo que pasó allí. Pero esto es bueno. En este libro te aparece documentado, está prologado por E.A. Herrera. Estaba en ese momento Amundaraín. Estaba de defensor del pueblo. Y saca este libro. Libro, pero bien instructivo. Sobre todo porque los análisis son primarios. A uno a veces se le olvidan ciertos detalles. Por eso es que quería ir hablando sobre eso, sobre esos detalles. Fíjense. Yo anoto aquí unas páginas que me interesan para el análisis. La página 28. Vamos a comenzar con la página 28. Aquellos días. Aquí se habla de la conversación que tuvo Carlos Ortega con Carlos Andrés Pérez. Pero, y luego del paro, cuando ellos convocan a paro. Ajá, aquí tienen, ¿ven? Vean esto. Yo recuerdo, porque yo trabajé en el bloque de publicaciones de armas, que en el diario 2001 se sacaba siempre esta columna, la figura de hoy. Y yo quiero que ustedes vean la figura de hoy, Pedro Carmona Estanga y la fecha. Caracas, 10 de abril de 2002. El golpe estaba cantado. Ya sabían a qué venían y qué era lo que iban a hacer. Luego voy a hacer unas conclusiones que son, van a ser duras. Mira, aquí comienza, empresario de vieja tradición en Venezuela, donde se ha destacado por su trabajo en defensa de los más altos intereses del país. Los intereses, imagínate, era un empleado de Benoco, de Pérez Recao, empezando por ahí. Pero es bueno que veamos cómo los medios de comunicación ya sabían qué rol estaba jugando Pedro Carmona Estanga. Luego viene, 29. Esto es bien interesante. Ve lo que aparece aquí. Universal, Caracas, 11 de abril de 2002. Iglesia felicita a la sociedad civil y a los medios. Estamos hablando de la conferencia episcopal. Estaba Monseñor Velasco, estaba metido hasta la médula, que en paz descanse. Y estaba Porras, Baltasar Porras, también metido hasta la médula en el golpe de Estado. Y dice aquí, y ustedes, yo quiero que recuerden, perdón, a este padre, que no es Freites el camarada de allá de Barquisimeto, Freites el bueno. No es Freites el bueno. Que Dios me lo bendiga y un abrazo desde acá a Freites y a Padre Roja en Barquisimeto. Pero este tal Freites, que era un cura administrativo en el Vaticano, fue un cura administrativo en el Vaticano, era perverso. Es perverso. Por allá anda. Dice el padre Pedro Freites, subsecretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana y actual rector del Colegio Venezolano en Roma, era donde estaba en ese momento, expresó la solidaridad de la Iglesia Católica con la huelga general indefinida y señaló que es un acto que merece el aplauso. La Iglesia también, en consecuencia, sabía lo que estaba pasando. Luego del golpe de Estado, hay unas cosas que aparecen aquí que son bien buenas, 34, 35, 36, cosas que yo estaba recordando y yo dije, Dios mío. Fíjense que aquí aparece el nuevo gabinete, universal, se acabó. Y no están todos los que son. Entre los señoritos que aparecen está Julio Borges. El Julio Borges estaba candidateado para ministro de la Secretaría, según la prensa anunciando el nuevo gabinete. Otra persona que hoy está pidiendo la aplicación de 350 y que aprueba esa inhabilitación espuria o despido espurio que hizo la Asamblea Nacional Espuria, estaba Cecilia Sosa como una de las candidatas, que hay puro la mierda y va para ministro de Petróleo, ministro de Interior nada más y nada menos, ya lo estaban candidateando a Alfredo Peña, ministro de Justicia Gerardo Blei. Pero después aparece la agenda, una agenda que tenía, que se le encontró a Pedro Carmona Estanga. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que empezar, por favor, a recuperar todos esos documentos. Miren, el imperialismo sabe lo que hace. Yo no estoy hablando de estos lacayitos que se están moviendo por ahí, que por cierto están utilizando delincuentes. Luego vamos a hablar, voy a hacer un comentario corto y preciso sobre eso. Este, el imperialismo sabe lo que hace y nos ha ido borrando la memoria histórica de YouTube. Tú buscas, ahora tú buscas, por ejemplo, a Pérez Recado, no aparece. Tú vas a creer que conseguí una sola foto en donde aparece Pérez Recado casi que tapadito aquí. Pérez Recado, el financista de Pedro Carmona Estanga, jefe de Pedro Carmona Estanga, aparece una cosita aquí. Cuando él era uno de los que estaba armado al lado de Pedro Carmona Estanga, no aparecen fotos de Pérez Recado, no aparecen fotos de golpistas. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? Obvio, se está manejando borrar la memoria. Es igual. Yo le preguntaba hoy a Guerrero, al compadre productor que tengo yo desde hace tiempo, aquí tengo ya casi 13 años con él. Y yo le decía, coño, Guerrero, ¿tú no te has dado cuenta que cada vez que vamos a cumplir un nuevo aniversario del golpe de Estado, estos están montados en un tema de desestabilización? Bueno, cada vez, siempre buscan abril. Siempre, 11, 12, 13 de abril están en pleno apogeo con el ataque. Siempre. Pero hay una cosa que me llama la atención de este documento, la agenda, en el 48, aquí lo tengo. Aquí están los firmantes, para que los reconozcan. Así que verlo. Estas son las agendas que encontraron ahí de Pedro Carmona Estanga. La agenda que se encontró en Miraflores. Pero, hay una cosa bien interesante en esa agenda. Déjame ver si lo tengo acá. Él tenía ya los ministros escogidos. Y pone en una parte de la agenda, tenía un papel que decía, PDVSA, Guaqué, Pura, Lameda. Se lee muy mal aquí. Yo creo que se lee mejor en el libro, libro. Pues, este documento del golpe digital tiene que perfeccionarse. Se pone en la Contraloría a Liliana Hernández. Se pone en la Procuraduría a una persona aquí que no leo. Y en la Fiscalía a Gerardo Bley. Ya no era ministro de Justicia. A Gerardo Bley. Y tiene luego, aquí, tachando al señor Velázquez, un golpista, confeso, de allá del Estado Bolívar. Lo tenía como ministro del Trabajo. Eso te da una idea de cómo ellos ya se estaban repartiendo el botín. Se lo estaban repartiendo. Y una cosa que no debemos olvidar nunca. Nunca. Esta bohemia salió con el comandante Chávez y un arma que le pusieron en la mano. Las últimas horas del tirano. Esta bohemia la desaparecieron. Por ahí agarramos un ejemplar, pero desapareció también. Y en esa bohemia, vean ustedes. Esto es bien interesante que lo veamos, señores. Para los que creen todavía que la derecha no va a venir con revancha y venganza. Los que no tienen perdón. Dicen, los círculos de criminales. En los círculos de criminales aparece el presidente Nicolás Maduro. Aquí. Por eso yo quiero ver el libro. Aparece el presidente Nicolás Maduro. Pedro Carreño, por aquí abajo. Los círculos de criminales eran los que eran ministros en ese momento. ¿Verdad? Los que no tienen perdón. Y luego, ahora todo es negativo. Este era el trabajo que venían haciendo ellos. El que me diga a mí. Que ese mensajito de amor y paz que traen ellos. No se preocupen. Todos los chavistas van a ser incorporados. Están equivocados. Equivocados. Carmona contó los poderes. Ordenó disparar a matar. Aquí hay un viaje de periódico. Porque hay otra cosa que tiene la revolución. La revolución ha sido muy generosa. Muchos de los que participaron en ese golpe de Estado es más de hecho. No solo que participaron. Fueron los, digamos, los instrumentos, las herramientas del imperialismo norteamericano aquí. Y nosotros los podemos calificar como lo del cerebro. De todo el golpe de Estado están libres. Caprile fue uno de los que participó en el golpe de Estado. Julio Borges fue uno de los que participó en el golpe de Estado. Leopoldo López participó en el golpe de Estado. Dávila participó en el golpe de Estado. Y están libres. Y ese golpe de Estado nos costó muertos. Muertos que aquí, en este documento, se explican por sí solos. Vamos acá. 58. Esto es muy interesante también. Por eso decía que yo iba a aprovechar el discurso del presidente en La Habana. Vean esto. Carta interamericana democrática fundamenta el gobierno de transición. Es decir, la OEA no solamente no condenó el golpe de Estado, sino que lo refrendó. Y aceptó a Pedro Carmona Estanga como presidente. De facto. Lo aceptó al golpista. Lo aceptó. Carta interamericana dice aquí, el jurista Alambrú Elcarías, que de paso no lo ha suelto por ahí, fue el creador del decreto conjuntamente con Cecilia Sosa. Sostiene que la legitimidad del Ejecutivo Provisional proviene del ejercicio del derecho a la soberanía, a la independencia civil que generó la defenestración de Chávez. Y la OEA aceptó esa excusa, la misma que hoy con Almagro, y en concierto con gobiernos títeres del imperialismo norteamericano, nos trata de aplicar la Carta Democrática. ¿Qué tal? Un golpe de Estado aceptado por la OEA. Dice más adelante, 62, esto es bien bueno también, para que tengamos plena conciencia. Mira, esto es muy bueno. La sociedad civil saluda el renacimiento de la República de Venezuela. De un solo tiro desconocieron a la Constitución. Ya no le decían República Bolivariana de Venezuela, le decían República de Venezuela. Le tienen tanta rechera a Simón Bolívar que se la quitaron de un solo tiro. Y aquí tienes unos firmantes, entre ellos Marimonte, Leonardo Carvajal, quien iba a ser ministro de Educación. Mariela Colmenares, Elia Santana, se desapareció, pero tenía una ONG y era muy activo. Ruth Capriles, la misma que gritaba frente a PDVSA que en la Embajada de Cuba. Este es uno de los artífices del ataque a la Embajada de Cuba el 12 de abril. Porque decía, desde la Embajada de Cuba están pasando armamentos, maletas con armamentos. ¿Te acuerdas, Ruth? Por eso es que yo digo, el que crea que estos se vienen con buenas intenciones, está equivocado. Por eso es que estaba yo tratando de recordar muchas cosas. Leonardo Aranguibel, Moira Angulo, Jesús Torrialba, Aneliela Cruz. Estos son los que firmaron por la sociedad civil. Y dice, en su ordinal 2, un comunicado de la sociedad civil. Dice, la sociedad civil reconoce la legitimidad democrática del nuevo presidente provisional de la República de Venezuela. Estaban ilegal por todos lados. Dice, doctor Pedro Carmona Estanga, pues, por cuanto su designación, dan esto. Para que ustedes vean cómo ellos se llevan la constitución al baño y hacen con ella papel toalés. Ojo, la malutilizan y la defenestran, la ensucian. Y dice aquí, por cuanto su designación es producto de una acción del pueblo venezolano sustentada en el artículo 350 de la constitución aún vigente. Viene más adelante con APRI, comunicado de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones. Porque hay otra cosa. En el escritorio que dejó, porque tuvo que salir volando Pedro Carmona, había unos ya cartas de sectores industriales y todo. Usted va a necesitar gente nuestra, pues, para poder reconstruir el país. Estaban y iban a repartirse el botín, compadre. Esto es bien bueno aquí, mira, para recordar. Yo amo este libro. Yo tengo que conseguirlo de nuevo. Le pido a Tarek William, que si me puede conseguir un ejemplar. Es un orgullo estar junto a ustedes. Ars Publicidad. Esta fue una de las agencias publicitarias más activas en la producción de propaganda contra el comandante Hugo Chávez. Ars Publicidad. Federación Médica Venezolana. Por cierto, este señor Douglas León Natera, cuando la reforma acusaba al presidente comandante Chávez de querer perpetuarse en el poder todavía, desde el 2002. Este aparte, todavía sigue siendo presidente de la Federación Médica Venezolana. Menos mal que era el comandante Chávez que se iba a perpetuar. Por Venezuela. Banco Venezolano de Crédito. ¿Qué tienes? Por Venezuela. Esto lo tenía Cisnero. Telcel. ¿Ustedes se acuerdan de Telcel? Lo que ahora es muy estar, pues. O sea, ahora está en otras manos. Y se celebra con toda Venezuela la libertad. Libertad de llamar donde quieras. A toda la sociedad civil del consorcio, consorcio justicia, a toda la sociedad civil. Se, mira, se llenó Carmona Estanga. Yo creo que no le dio chance de leer todos los comunicados que hubo en periódicos de estos vagabundos. Tengo más adelante. Tengo más adelante. Así aparecía. Y dice, pero hay una cosa que me llama la atención. 58. Espérate un momentico. Ajá. 75. Aquí estoy. Esto es bien bueno. Después que regresa Chávez, Unión Europea pide respetar la democracia y el diálogo. Unión Europea pide respetar la democracia y el diálogo. Anand expresó su satisfacción. Y más adelante dice, por aquí, aquí comienza a aparecer la CIA. Ahí sí, el Nacional sacó análisis de Stratford. La CIA pudo haber participado en el golpe de Estado. Ah, ellos empezaron a lavar las manos. Los que estaban actuando como títeres de la CIA del Departamento de Estado, comienzan a lavarse las manos y a decir fue la CIA. Que son los mismos que están mandando a muchachos como carne de cañón. Se esconden, como lo hicieron el 11 de abril, y mandan a los muchachos como carne de cañón al matadero, ¿no? Al matadero que ellos mismos montan. Y ya les voy a explicar por qué. Yo me voy la CIA, en la página 81. Esta es muy buena. ¿Por qué esta? Todavía hoy nosotros no hemos podido repetirlo uno y otra vez. Y nosotros nos hacemos los pendejos. En el Hotel Ausonia, y otro hotel que está cercano a Puente de Aguno, capturaron a unos francotiradores. Que cuando el comandante Chávez apresados se va y se entrega en Fuerte Tiuna, fueron liberados. Por eso es que yo digo que nosotros no podemos perder la memoria francotiradores apresados el día 11 de abril de 2002. Estos señores encontraron esto, pues, en el Hotel Ausonia, Luis Arturo Meneses, Saúl Latal, Roberto Francisco Magnai, capturado en el Hotel Ausonia, José Meneses Quintero, capturado el 11 de abril en el Hotel Ausonia. Nelson Enrique Rosales, capturado en el Hotel Ausonia el 11 de abril. Roger de Jesús Miquelena, capturado el 11 de abril en el Hotel Ausonia. John Carlos Muñoz Garzón, pasaporte colombiano. Este, por cierto, el Roger de Jesús Miquelena, la identidad es falsa. Y John Carlos Muñoz Garzón, colombiano, capturado el 11 de abril en el Hotel Ausonia. Y Franklin Manuel Rodríguez es capturado en el Hotel Ausonia. Ellos decían que nosotros habíamos colocado a los francotiradores y nosotros capturamos a los francotiradores pagados por la oposición venezolana. Confirmado. Que son los que empezaron a matar a diestra y siniestra, para allá y para acá, para ocasionar la guerra civil, el enfrentamiento. Eso fue probado y confirmado. Los capturamos. Igual como estaba actuando el grupo Fénix, por orden de Henry Vivas y Forero, Simonovic. Y ordenado también por Peña, el que era alcalde. Y por cierto, que Forero, Henry Vivas, alguien de esos, tenía comunicación directa con Shapiro. Nada más y nada menos que el embajador norteamericano. En pleno, en pleno fragor de Puente de Yaguno. Yo tengo buena memoria para eso. Por eso es que yo siempre acudo a este, a este, este librito. No hay que perder la perspectiva. Estos francotiradores nunca más se les volvió bien. Los soltaron los que llegaron y tomaron la DICIP, por si no lo sabían. Es más, de hecho, a ellos los sueltan es, 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 porque los llevan de palacio, los llevan presos a la DICIP y en la DICIP los soltaron. Cuando entró, recordemos aquel famoso video de todos los agentes de la DICIP diciendo que reconocían al gobierno de Pedro Carmona Estanga. Yo también tengo ese video, guardadito. Guardadito. Por eso es que nosotros no podemos perder las perspectivas, camaradas. Se los digo. Esperemos un momentico a ver si tengo algo más que comentar por aquí. Y luego comenzó el paro, el paro petrolero. No había pasado, si es que buscamos aquí, no había pasado ni unos mesesitos. Y ya debemos paralizar el país hasta que Chávez se vaya. Ahora voy a hacer un comentario final. Yo decía que la oposición venezolana, primero, subestima al pueblo venezolano. Creo que siempre lo han subestimado y van a seguir cometiendo ese error. Yo veía un mapita de Caracas, un mapeo de Caracas, y veo que sus movimientos siempre son los mismos. Determinados sitios donde ellos se mueven y tienen a su gente. Primero movilizan a un sectorcito disociado, luego movilizan a aquellos que han sido preparados, muchos de ellos en la UCAP. Yo sé por qué lo digo. Y después movilizan a los delincuentes. A los que les van cancelando, pues. Estamos en esa etapa ahorita. La etapa de los delincuentes. Tenga cuidado, Freddy. Tenga cuidado, Ramos Ayub. Porque esta es la etapa en donde ustedes empiezan a la base de las manos y escurrir el bulto. Tenga cuidado. Ya basta. Tenga muchísimo cuidado. Si bien es cierto que ustedes tienen ingentes recursos económicos y han ido afinando la estrategia, también es cierto que nosotros no somos pendejos. Créamelo, Freddy. Créamelo, Henry. Créamelo, Julio. Créamelo, Enrique. Y créamelo, Lilian. Que usted solamente está puesta ahí de pancarta. Y quiero terminar con algo. Voluntad Popular no es un partido político. Es una organización terrorista. Igual que Primero Justicia, son organizaciones terroristas. Ellos saben que no tienen razón. Han vendido su alma al Magro y al Departamento de Estado norteamericano. No van a poder. No van a poder. Se lo decimos de antemano. No van a poder. Y vamos a estar muy alerta. Y créame, ustedes no querrían. De verdad, ustedes no deben estar deseando que este pueblo salga a la calle cansado y hastiado de la permanente conspiración que ustedes tienen. Ustedes, repito, llevan 18 años, 18 años destruyendo y nosotros construyendo detrás de sus huellas. Avanzando, tratando de salir adelante y limpiándoles la basura que ustedes van dejando. Ya es hora. Tiene que haber justicia. Y todo aquel que esté incurso en delito, va preso. Va preso. Luego no lloren. Luego no quiero ver requeo. Pero, nosotros estamos alerta y sabemos que es lo que estamos haciendo. A 15 años de la infamia, les digo algo. A esta hora, ya el pueblo se estaba moviendo para Fuerte de Tiuna, buscando a Chávez. A esta hora. Ya el pueblo se estaba movilizando, el pueblo estaba saliendo de las calles, el pueblo se estaba arrechando. No busquen que se arreche de nuevo. Chao, nos vemos el sábado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.